Compartimos con la teleaudiencia las diferentes instancias que ha tenido la Expo Amanecer del Nivel Primario. Buenas noches Roxana, acá muy contentos presenciando nuestra Expo Amanecer del Nivel Primario, donde su título es Las Aventuras en Las Marías y Monte Carlos. Eso significa que hubo viaje. Así es, viajamos con nuestros pequeños del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado a Las Marías, donde pudieron apreciar todo lo que es esa yerbatera, donde le pudieron conocer, estar en contacto con ellos y nuestros pequeños de cuarto, quinto y sexto grado a Monte Carlos. Bien, todo lo que hicieron en ese viaje se vio plasmado hoy en la feria. Así es, nuestros pequeños están plasmando, comentando, dramatizando y hasta bailando lo que es típico de cada lugar. ¿Quién nos acompaña en esta nota? En esta nota nos acompaña un tutor del Instituto Amanecer, el señor Jorge Comers. Bueno, ¿qué experiencia ha dejado como papá el viaje de su hija o hijo y lo que se ve hoy en la feria? Mire, nosotros como tutores, con respecto al Instituto, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Primero, por la educación, que es de un nivel muy elevado, una exigencia muy buena. Segundo, por el amor que se le brinda a los alumnos. La selección del personal que hace a Nini y que hace a su esposa son excelentes, son demasiado buenas. Nosotros nos sentimos totalmente contenidos como padre. Y es muy difícil dejar a un chico de seis meses, de dos meses, al cuidado de una persona que no sea uno mismo. Saldo que ha dejado la expo. Una hermosa experiencia, un aprendizaje más para nuestros niños, para nosotros docentes y los tutores, como dijo el papá. Excelente. ¡Gracias!